bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión veremos los muros portantes y algunos conceptos y características detrás de este elemento qué es un muro portante un muro portante es un elemento que por sus características posee una función estructural es decir soporta a otros elementos presentes en una estructura como las vigas viguetas o cualquier otro elemento por su alta resistencia a la compresión interviene en la transmisión de cargas verticales de una edificación lo que se conoce como transferencia de cargas podemos decir entonces que tiene la función de aportar rigidez a nuestra estructura haciéndola más resistente no sólo ante las cargas propias de la edificación sino también ante cargas por sismo como vemos en esta imagen las cargas se transmiten de la siguiente manera llegando a la cimentación de concreto ciclopio por ser albañilería confinada si quieres conocer un poco más acerca del concreto ciclopio tenemos un vídeo hablando de esto en nuestro canal encontramos este tipo de muros en estructuras de albañilería el cual según nuestra norma es 0 30 diseño sismo resistente puede ser albañilería confinada o albañilería armada para poder diferenciar si estamos frente a un muro portante o uno no portante como la tabiquería por ejemplo primero definamos un muro no portante estos muros no tienen función estructural alguna en nuestra edificación por lo que su uso debe ser exclusivamente para separar ambientes o como elementos de protección en caso de balcones por ejemplo habiendo mencionado esto ya ahora establezcamos algunas diferencias para poder identificar un muro portante como lo dijimos ya este muro tiene función estructural a diferencia de uno no portante que no lo tiene además de ello un muro portante se puede encontrar en estructuras de albañilería confinada mientras que en la tabiquería podemos encontrarla en cualquier tipo de estructura pues su uso no influye en el sistema estructural quiero dejar en claro cómo reconocer una estructura albañilería confinada porque he escuchado que muchos tienen confusión respecto a este tipo de estructuras como ya hemos mencionado los muros también aportan rigidez a nuestra estructura pero requieren estar confinados por sus cuatro extremos libres tenemos esta planta analizaremos qué ocurre con nuestra estructura en la dirección y estos de naranjas son nuestros muros portantes por ser perimetrales en esta imagen vemos que estos muros están confinados por sus cuatro extremos como ven las columnas confinan los extremos laterales y la viga y la cimentación que para un muro es cimiento corrido confinan los extremos superior e inferior entonces identificamos que en la dirección y nuestra estructura es de albañilería confinada por tanto el diseño empleó los criterios de la albañilería confinada correspondiente a la normativa es 070 veamos qué ocurre en dirección x tenemos aquí nuestros muros y si vemos detenidamente existen los vanos correspondientes a las puertas o ventanas o cualquier otra abertura entonces tendríamos este escenario nuestros muros están confinados en sus extremos superior e inferior pero sólo en un extremo lateral es decir este extremo no está confinado es un extremo libre que ocurre con nuestros muros de albañilería cuando no tienen el confinamiento adecuado lo estamos viendo aquí en esta imagen nuestro muro se desplazará hacia su extremo libre provocando esfuerzos de tensión en él y siendo la albañilería pésima para los esfuerzos de atracción este fallará y lo identificaremos por la forma del agrietamiento puedes ver cómo se produce todo esto en nuestro vídeo grietas en muros también en nuestro canal una vez que nuestro elemento ha fallado ya no tendrá aporte alguno al comportamiento de nuestra estructura descartando ya el aporte de nuestros muros a nuestra estructura nos quedarían únicamente las vigas y columnas es decir un sistema aporticado pero ingeniero no acaba de decir cuando analizó el eje y que nuestra estructura era de albañilería confinada pues sí y lo es pero se determina el tipo de sistema estructural para cada dirección de análisis independientemente el uno del otro es decir para este ejemplo para esta planta en la dirección y tendremos un sistema de albañilería confinada mientras que para la dirección x tendremos un sistema estructural aporticado es decir se han considerado los criterios de diseño establecidos en la norma 0 60 de concreto armado para la dirección x ya teniendo todo esto claro podemos continuar el espesor de un muro importante es el mayor de entre todos estos elementos por lo general suelen tener un espesor mayor o igual a los 30 centímetros mientras que la tabiquería no suele exceder los 15 centímetros la ubicación también nos permite identificar si estamos ante un muro importante como por ejemplo las escaleras las cuales se apoyan en muros importantes otro ejemplo puede ser las estructuras con vigas y losas pues la vigueta se apoyan en este tipo de muros el sonido también puede ser un indicativo si el sonido al golpearlo con una mano o con cualquier elemento el sonido es macizo es decir un sonido no hueco nos indica que estamos ante un muro sólido es decir un muro portante finalmente veamos el tipo de ladrillo que se emplea para estos muros dado que su función es estructural los ladrillos empleados para su construcción deben cumplir también con algunos requisitos existen cinco tipos de ladrillos desde el tipo 1 hasta el tipo 5 siendo los tres primeros ladrillos artesanales y los dos últimos ladrillos industriales y además esta clasificación es a causa de la resistencia como vemos en este cuadro la resistencia va aumentando en función al tipo de ladrillo siendo el tipo 5 el que ofrece una mayor resistencia porque contiene cemento y agregados pero su uso no es muy frecuente el ladrillo más utilizado para muros portantes es el ladrillo king con 18 huecos que pertenece al tipo 4 por ser industrial y es muy recomendado su uso por presentar un máximo del 30 por ciento de vacíos además de ofrecer una muy buena resistencia a la compresión de acuerdo a esta tabla que le hemos obtenido del manual de construcción tercero serie equipo y aquí encontramos otra diferencia pues para muros no portantes se utiliza ladrillo espandereta tener mucho cuidado de no emplear este tipo de ladrillos en muros portantes pues no ofrece la resistencia adecuada para soportar las cargas en una edificación y peor aún las ocasionadas por los sismos muchas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte dejar tu pulgar arriba si tienes alguna opinión alguna crítica alguna duda puedes dejarnos la en la caja de los comentarios síguenos en todas nuestras redes sociales y ayudarnos a crecer como comunidad de somos civil para seguir impartiendo conocimiento acerca de la ingeniería civil y la construcción en general